Conoce nuestro modelo de negocios en Staymex y convierte tus propiedades que no se rentan de un pasivo a un activo. Gana mucho más rentando de esta forma que de la forma tradicional. Somos expertos en renta de departamentos y casas en Chihuahua. Date la oportunidad. Contáctanos. ¿Quieres iniciar tu negocio por Airbnb? Obtén más ganancias de lo tradicional. ¿Qué esperas? Pon a trabajar tu propiedad.